Don la Cap es una película genial disponible en Netflix desde el 24 de desembre del 2021. La verdad es que es una película muy recomendable. Yo la he visto y he quedado encantado con ella. La trama de la serie, centrada en la capital de los Estados Unidos de América, en Washington, está basada en el descubrimiento por parte de los científicos de un cometa de grandes dimensiones que va directo a la Terra y que su impacto puede suponer la desaparición total del planeta. Interpretada por Leonardo DiCaprio en su papel de catedrático de astrofísica, por Jennifer Lawrence como su investigadora ayudante y Meryl Streep como presidenta de los Estados Unidos de América, entre otras actrices y actores muy relevantes. No voy a haceros spoiler, pero sí voy a mostraros las nuevas reflexiones sobre los contenidos de la película. Aunque no se trata de una película estrictamente de carácter económico, he decidido hacer este video dentro de la nueva colección de videos de economía de ficción porque las conclusiones que se derivan de ella tienen una influencia directa en lo que sería la economía y el medio ambiente. Veamos cuáles son las principales conclusiones y reflexiones que podemos extraer de ella y que me gustaría compartir con vosotros en este video. La película mostra con mucha claridad la hipocresía de los políticos y de determinados periodistas y medios de comunicación. Políticos y periodistas que ponen por encima de todo la acumulación de poder y la popularidad y que acaban banalizando los verdaderos problemas de la sociedad. Resolver los problemas de la sociedad y el planeta queda relegado a un segundo plan. También se muestra la incompetencia de los políticos y sus asesores y de cómo la ignorancia llega a ser tan atractiva que acaban cuestionando los informes y los conocimientos de los científicos con argumentos frívolos y sin ningún fundamento. La película también muestra un componente económico. Como un empresario, Peter Serwell, que es el propietario de la empresa Bass Cellular, es quien domina y controla la presidenta de los Estados Unidos de América hasta ser él quien realmente toma las decisiones importantes. Esto muestra el poder de las empresas y los empresarios en las decisiones políticas, un tema que también es muy real y actual. Y de cómo las empresas privadas se aprovechan de lo público para hacer negocio y acumular riqueza. Esto tendría relación también con el tema de las puertas giratórias y la corrupción a través de los contratos públicos. Estamos, por lo tanto, davant de una película muy recomendable por la dramática tratada. Las relaciones de poder entre la política y el mundo de la empresa privada y el papel de los medios de comunicación en toda suerte, que pone en peligro la supervivencia del planeta y de las personas. Podéis compararlo con la nuestra realidad más próxima y extreure las vuestras reflexiones y conclusiones. De hecho, me gustaría que me fuese comentarios al respecto en el video o bien a través de las redes sociales. Si deseo que comente alguna otra película o alguna otra serie que penseu que puede ser interesante, me gustaría que me lo fuese saber en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!